El Ayuntamiento pondrá en marcha un foro de deporte local y anuncia un evento sobre actividad física y estilo de vida para 2020. Ventana abierta se manifiesta contra la sentencia de la Manalda de Manresa. La Guardia Civil detiene en Pozo Blanco a un varón como supuesto autor de cuatro robos y un hurto en interior de vehículos. El Trail Desafío del Gallo reunió a más de 200 atletas. Señoras y señores, saludos y bienvenidos a Informativos 54. Hoy es miércoles 6 de noviembre. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pozo Blanco, Eduardo Lucena, ha anunciado que se van a comenzar a celebrar foros de encuentros periódicos con el sector deportivo de la localidad, donde se va a analizar la situación actual del deporte del municipio y en el que se van a plantear actuaciones de futuro. Estos foros estarán organizados de forma transversal conjuntamente con otras áreas del Ayuntamiento. En ellos estarán aglutinados equipos, clubes, colectivos y agentes relacionados con la actividad deportiva de Pozo Blanco. El primer foro tendrá lugar en 2020 y en estos encuentros se desarrollarán las bases de lo que será el Proyecto Integral de Deporte 2019-2023, que tendrá la misión de unir en una misma dirección el deporte, la salud y la educación enfocados a todos los sectores de la población. Además se informará sobre programas deportivos escolares y de formación o mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas, entre otros temas, expresado Lucena. Por otra parte, el concejal ha informado que se está preparando un importante evento de una semana de duración sobre deporte y estilo de vida, que se celebrará en octubre de 2020 y que servirá de escaparate para Pozo Blanco y también para diferenciarse con un municipio que invierte en salud y actividad física, una localidad donde el deporte está muy ligado a la sociedad. Concretamente el centro del evento será la actividad física, estilo de vida, alimentación, hábitos saludables, nuevas tendencias en fitness, fisioterapia o moda deportiva. La ubicación central del evento será el recinto ferial. También transcurrirá en diferentes espacios dentro del casco urbano e instalaciones deportivas. Por un lado, en este evento se contará con una oferta compuesta por expositores con empresas relacionadas con el sector del deporte, federaciones, colectivos o clubes. Por otro, se realizarán exhibiciones, desfiles de moda, actividades, eventos y habrá espacios para la práctica de diferentes deportes. También tendrán lugar programas de formación para profesionales del sector y deportistas. El concejal plantea el evento como un lugar para dar espacio al deporte y estilo de vida dirigido, tanto a mayores como a niños en edad escolar, con días dedicados a escolares de la comarca y la provincia y otros días para un sector más profesional. En la noche de ayer, ventana abierta convocó a una manifestación en Pozo Blanco, manifestación que se ha repetido en muchas localidades de España en protesta por la sentencia de la denominada manada de Manresa. Buenas noches. De nuevo, la Asociación de Mujeres Ventana Abierta hemos convocado concentración para protestar por la sentencia contra la manada de Manresa. Nuevamente estamos aquí y seguiremos estando tantas veces como sea necesaria. No esperábamos que tras la sentencia del Supremo respecto a la manada de Navarra volviera a darse otro caso igual. El sentar jurisprudencia parece que no ha servido. Los jueces y juezas han dictado que una violación no es agresión, que no es violación, que a una chica de 14 años la violen repetidamente 5 individuos, a una menor 5 adultos. No es considerada agresión ni violación, es considerado simplemente abuso. La mentalidad machista que impera dentro de la justicia está causando un daño increíble a esta sociedad y principalmente a las mujeres, a todas, a todas las mujeres. Nos preguntamos hasta cuándo vamos a seguir soportando esta situación. No estamos dispuestas a ver cómo se destruye la vida de las mujeres primero por maltratadores, violadores y asesinos y después maltratada por la propia justicia. Por eso hemos venido a concentrarnos esta noche aquí para decir que estamos hartas de injusticia, de la injusticia, de la mala justicia y de una sociedad que tiene en su entraña la cultura de la violación y con lo que hay que acabar. Nuestros poderes políticos tienen que inmiscuirse definitivamente, pringarse, que hasta ahora no lo han hecho. La sociedad entera tiene que pringarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y nosotras aquí estamos. Volveremos a estar siempre que haga falta. Estamos aquí una vez más porque la justicia no ha fallado. Ha vuelto a ponerse del lado de los violadores, de los agresores y no como debería siempre ser, de parte de la víctima que no solo ha sufrido los malos tratos y la denigración de una violación en grupo, sino que además ha sufrido las vejaciones y el maltrato de la institución, de la sociedad y de las leyes. La justicia no ve agresión sexual en los sucesos acaecidos en Manresa. Al parecer, a los jueces no les parece suficiente agresión que cinco hombres adultos se lleven a una niña de 14 años a una fábrica abandonada en contra de su voluntad. Por lo visto, a estos jueces no les parece suficiente agresión que cuatro de ellos la penetren por turno, mientras ella está inconsciente, sin medios algunos para resistirse ni pedir ayuda. Y al parecer, tampoco les parece suficiente que uno de ellos, en vez de parar esa barbarie o de pedir socorro, se dedicara a masturbarse mientras observaba como sus cuatro compañeros la violaban una y otra vez. Si la justicia no es capaz de ver que esta barbarie es aberrante, que no puede dársele otro nombre más que lo que es agresión sexual, violación, y no pone los medios necesarios para que a los agresores se les juzgue por las acciones acontecidas, entonces debemos tener claro que nuestro sistema judicial es machista, patriarcal, y además está totalmente corrompido, puesto que lo que ha hecho es enviar a los hombres un mensaje claro, violar a una mujer ebria, inconsciente o drogada no es violación, es abuso, por grabarlo no pasa nada. Estamos en una sociedad patriarcal que no educa sexualmente, es más, aún la sexualidad sigue siendo un tema tabú, no se habla con naturalidad de los deseos y menos de los que las mujeres y su sexualidad. El desconocimiento sigue siendo total, se sigue educando en que él tiene que dominar, vencer, que ella siempre va a decir que no, aunque quiera decir sí. Así seguimos viviendo una y otra vez las consecuencias que convierte la violencia sexual y machista en la peor lacra de nuestra sociedad. Pedimos que no se infravalore la agresión cometida, llamándola abuso. En el abuso no hay penetración, aunque pueda generar iguales secuelas en las que lo padecen. Exigimos que se cambie el código penal para que no quede a la libre interpretación de los jueces si una relación sin consentimiento es o no violación. Para recordar y dejar claro que lo que sucedió primero en Pamplona y ahora en Manresa no fue un abuso, sino una violación. Pero no nos quedamos ahí, no nos dejamos engañar por quienes solo ven soluciones en leyes más duras. Necesitamos profesionales feministas, formadas, conscientes y comprometidas en educación, en sanidad, en la administración, en la justicia y en las fuerzas de seguridad. Necesitamos que la ley integre todas las violencias machistas y no solo las que se dan en la pareja o expareja. Que nos viole un desconocido es también violencia machista. Necesitamos protocolos antiagresiones en las fiestas, que cuenten con nosotras y nos empoderen. Y sabemos que todas estas medidas están insuficientes si no van acompañadas de cambios estructurales, culturales, sociales, económicos, que erradiquen las desigualdades de un sistema patriarcal, racista y depredador. Porque la cultura de la violación impregna la forma en que las mujeres somos miradas, juzgadas, en nuestra forma de vestir, de comportarnos, de relacionarnos, de vivir y disfrutar de nuestra vida y nuestra sexualidad. Por eso ayer, hoy, mañana y siempre saldremos a las calles las veces que hagan falta para gritar que no, que no es abuso, es violación. 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 No es abuso. Hay que reformar el código penal, ¡Hay que reformar el Código Penal! ¡Hay que reformar el Código Penal! Por cierto, también conocimos durante dicha concentración una nueva movilización convocada por Ventana Abierta. Ya sí podemos deciros que para el día 18 la asociación está preparando una concentración en defensa de la ciudadana de nuestro pueblo que fue víctima de la manada. Una concentración que esperamos que sea masiva de apoyo a ella y a toda su familia, porque tiene que ver que su pueblo está con ella, que su pueblo la cree y la defiende. Y nosotras vamos a hacer lo posible porque esa concentración asista a mucha gente, así que ya de antemano lo decimos, que pondremos carteles, lo anunciaremos, lo publicitaremos a través de redes, pero para que ya vaya corriendo la voz. Gracias. La Guardia Civil ha detenido en Pozo Blanco a un residente de la localidad de 25 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales como supuesto autor de cuatro delitos de robo con fuerza y un delito de hurto cometidos en vehículos que se encontraban estacionados en la localidad. La Guardia Civil venía detectando durante los últimos meses que se estaban cometiendo robos con fuerza y hurtos en vehículos que se encontraban estacionados, donde autor o autores desconocidos, tras forzar el acceso a los mismos, sustraían efectos de poco peso fáciles de transportar y de vender. Ante ellos, se estableció un dispositivo de servicio orientado a la prevención de este tipo de delitos y a la identificación, localización y detención del supuesto autor o autores de los ilícitos. Las primeras investigaciones, unidas a los datos obtenidos en las inspecciones oculares efectuadas en los lugares donde se efectuaron estos robos y hurtos, permitieron sospechar que los mismos podrían haber sido cometidos por una sola persona con residencia en la localidad. El avance de la gestión ha permitido identificar el pasado día 18 a un residente de Pozo Blanco de 25 años de edad, conocido por su amplio antecedente, quien tras obtenerse indicios suficientes de su implicación en dichos robos, ha sido detenido como supuesto autor de cuatro robos con fuerza y un delito de hurto, los cometidos todos ellos en vehículos que se encontraban estacionados en calles de la localidad. Detenidos y de diligencia han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. El sindicato de enfermería SACC Córdoba ha remitido un escrito a los mandos intermedios, supervisores y coordinadores de cuidados del área sanitaria norte de Córdoba, en el que les informa de las consecuencias legales y sociales que tiene el nuevo recorte de derechos impuestos por la directora gerente del área, Ana Leal Domingo, en materia de conciliación de vida familiar y laboral, en especial para las mujeres trabajadoras. En el escrito, SACC se afirma que el recorte de derechos sociales en especial contra las mujeres trabajadoras impuestos por la gerente es un obstáculo para que los profesionales puedan conciliar su vida laboral y familiar, es decir, para que puedan atender y cuidar a sus hijos e hijas menores de 12 años o personas mayores con dependencia. SACC se considera inadmisible que la directora gerente se esconda detrás de los supervisores de enfermería y coordinadores de cuidados para hurtar derechos a los profesionales, sobre todo a las mujeres trabajadoras, sin dar la cara y obligándoles a decidir si el profesional en cuestión tiene derecho o no a disfrutar de la reducción de jornada solicitada para el cuidado de su hijo o hija o familiares dependientes, contraviniendo, según SACC lo establecido en la norma. Continúa el sindicato diciendo que resulta insólito que la dirección gerencia haga una dejación de funciones y obliga al cargo intermedio a decidir si se concede o no la reducción de jornada y la franja horaria en la que el profesional debe reducirse su jornada para conciliar su vida laboral y familiar y otras cuestiones de índole laboral. Desde el sindicato se entiende que lo que pretende la dirección gerencia con esta instrucción es hacer caja y antemorar los criterios economicistas por encima de los derechos sociales y tener una excusa para no conceder este derecho que afecta fundamentalmente a mujeres trabajadoras. La banda de cornetas y tambores sallones de nuestro padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco ha anunciado su participación en una cita muy especial el próximo 5 de enero de 2020. Se trata de la Cabalgata de Reyes de Lucena, organizada por la peña Amigos de los Magos de la citada localidad. El Trail Desafío del Gallo se celebró el pasado domingo, un día que para el público resultó infernal, con frío, lluvia intermitente y sobre todo mucho viento. Lo que curiosamente fue del agrado de los corredores y corredoras, esta noche les ofreceremos un amplio reportaje. De momento les dejamos con las opiniones de los primeros clasificadores. Muy bien, he salido al ritmo de un entrenamiento largo de cara a la maratón de Valencia y la verdad que me he ido sintiendo bien, menos las partes técnicas bajando un poquito el ritmo, pero luego que me he encontrado bastante bien corriendo a ritmo de 4 o menos de 4. El día de lo más desagradable que podía estar para correr, ¿no? Sobre todo a parte del agua, muchísimo viento. Había bastante rancha de aire, pero luego del tema de la subida y todo eso, se agradecía que estuviese así fresco, que entraba bien en calor. Además, ¿tenías tú ganas de quitarte con esta carrera después de lo que pasó el año pasado, con ese problema que hubo en la entrada? Sí, la verdad que el año pasado era la primera vez que la iba a correr y hubo un fallo en uno de los cruces y acabé haciendo 5 kilómetros de más. Y este año la organización ha mejorado muchísimo y la balización también, y por eso se ha dado mejor la carrera. Pues era la primera vez que hacía la carrera y el recorrido al principio un poco duro, con muchas cuestas, mucho desnivel, mucha técnica, pero luego después del cerro, muy bien. Lo que pasa es que claro, al principio costaba, los primeros 5 kilómetros iba bastante fundida, pero bien, muy bonita la pereja. El tema de las condiciones climáticas, porque los corredores parece que están diciendo que no, que no han sido malas, sin embargo para los que los estábamos viendo nos parecían absolutamente muy vales. Perfectas, las condiciones perfectas. Yo prefiero correr en frío que con calor, muy buenas. La verdad es que increíble la carrera, el tiempo y todo. El ambiente y mucha gente animando, la verdad. El avituallamiento bien, todo perfecto. ¿Contenta con la carrera? Sí, muy contenta, no me esperaba ser la primera, la verdad. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. El ayuntamiento pondrá en marcha un foro de deporte local y anuncia un evento sobre actividad física y estilo de vida para 2020. Ventana abierta se manifiesta contra la sentencia de la Manalda de Manresa. La Guardia Civil detiene en Pozo Blanco a un varón como supuesto autor de cuatro robos y un hurto en interior de vehículos. El Trail Desafío del Gallo reunió a más de 200 atletas. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche.